Llegamos al audioshow por un volumen en full Escuchando la música que nos pone en mood Los locos por el cara audio Están preparados con sus sistemas potentes Todos obsesionados De noche y de día estamos en competencia Los bajos retumbando sin importar la conciencia Queremos tener puesto en esta batalla Demostrando que somos los reyes de la grama Sube el volumen más que tiemblen los cristales La música nos mueve rompiendo los sombrales Los altificadores suenan con potencia Haciendo temblar los corazones con elegancia La música nos mueve rompiendo los sombrales La música nos mueve rompiendo los sombrales Car show on display, it's a celebration Bumping to the beat, music glaring loud Heads turned around with a sound of crowd Engines revving up, tires screeching tight Flows bumping heavy, the bass feels right Locos por el car audio We're the kings of the black Windows down, feel the rhythm, feel the shot Car shows, music, it's a wild ride Riding with my crew, we're side by side Jumping the low rider, let the speakers go In this car audio game, we steal the show Outro Music ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!